Desnudo versus full calaco Los reales enfermos No, ya no entré gente Ya entraré a hacer el hardcore Voy a entrar a Minecraft Hypixel No lo hagas Uy, cambiaron el lobby Está navideño Me van a cachar Uy, los cofres, ¿dónde están? Más muerto estoy con su vida Uy, no hay cofres Ahí te llegó, es que mi Antoni, ¿qué edad? Ahí te llegó creo mi No podías por nada gente, no te calato Si mueres te acepta, si mueres te acepta Ay, ay, ay No encontré armadura, literalmente soy armadura de semen O sea, desnudo Armadura de semen Es enigma Acá se termina, dice ese payasito No nos mandan nadie Hay que hacer armadura de semen Que asco ¿Quién ganará? Que asco Más asqueroso Oye, Hypixel está muriendo, ya no se llenan las partidas Ya como antes Ya no se llena rápido ya Está muriendo Ok, ese está más gote, ese está más gote Esta armadura está mucho más gote Yo creo que tuve la pena que juegue Kyward de esta PC Vamos a ver como me va De repente De repente goza Esa puede ver que está arriba Más ruidoso el Minecraft Armadura de esmegma Uy, adivina que Adivina que es este mapa ¿Qué cosa? ¿Esmegma? No, no, no ¡Está prendido! Ah, madre, venía otro Ahí viene este mapa Este es el mapa del puta madre un hueco Es aquí Acá fue Acá fue rodado Acá fue Puta madre, me salió mal Puta madre, me salió mal Puta madre, me salió mal ¿Está vivo? Sí, sí, sí ¡No mames! Me mató el de Pima Otra, 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 manda, 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 manda Está mal, está mal su huevada Oye, la gente se va corriendo al medio, así no se puede hacer nada aún Estará el hueco aún, el actor, el hueco Tú sabes que era un actor, ¿no? Ese hueco Sí, pero todo Era parte de la... Era parte del, este, el elenco Buen actor reconocido El elenco Oye, ¿cuántas tomas hicieron el topo tamarón hueco? ¿Te acuerdas? Ah, a lo mejor ni te cuento La cantidad de tomas que fueron abrumadoras Sí, porque la gente se cree que tú juegues así Se ríen, ¿no? O sea, es parte de... Claro, las tomas para que se rían Pero después la gente se cree que realmente tú juegues así Buen No, no, no Uy, ahí está, ahí está este ¡Leongraft! Llegó O sea, eres tú Llegó Llegó Espera, me voy a acomodar esta ¡Leo! Estoy preparado Voy a ir ahí en Minecraft Vale, vale, 1.20 y 21 Digo, 1.20 y 1.21 Una de los dos Ahorita me la descargo, la 21-20 Oye, están que hacen este cañón, ah Están que hacen cañón acá Oye, que se... De hecho, pensé que eras tú el que estaba haciendo cañón No, 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 no A ver, naciste... Sí, estamos esperando pelea Aunque la acabamos parado Uy, uy Claro, pero... Está entreteniendo al público No, 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 no No es fácil ser streamer ¿Qué estaba haciendo, Leon? ¿Estás jugando tu rango? ¿Rankes? Ah, está en combo, pero no No puedes salir ¿Pero tú, Yetch? ¿Qué rango eres, Leon? ¿Qué era? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no Menos su Overwatch No, pero bueno, lo tocas hace meses Uy, c**o ¡Chachumare! ¡Qué mierda! ¡Justo un hueco, Leon! No pones el Overwatch Anthony, ¿qué tal? Te estoy speckeando Me mate para speckearte Voy a meterme en Anthony ¿Qué es esto? Pocion de resistencia No, eso tiratelo justo antes de pelear, wey ¡Chachumare! Muere imbécil Practica Tengo que quitar el TTS de aquí un rato A mi me revienta La gente que no practica Me revienta Me revienta ¿Y ahora qué hacemos? Pucha madre, tengo que descargar el manga Es normal, dicen que el Lunar no sirve Pelea, Antónica, pelea Todo el pueblo sabe que te ve Me va a colar ¡Chachumare! Este te sigue sobrando Me voy a tener que eliminarlo ¡No! Se lo tire, huevo ¡Me buggeé! ¿Con qué me buggeé? ¿Qué pasa? ¿Me había buggeado? ¿Por qué te viste parado? ¿Por qué me...? No me podía mover, huevo ¡Taba buggeado! ¿Qué mierda, huevo? Siguiente, pero hasta que se venga el Leon deidad ¿Vos viste, guacho? ¡Ay, qué hago! ¡Me ha buggeado, huevo! ¡Estaba comorado con algo! Te lo quité ya ¡Expliquen eso, ateos! ¿Cómo me buggeé ahí? ¡Expliquen! Ya la voy a traicionar en estas chavales ¡Cagaron! ¡Cagaron! ¡Ah, vale! Dejé mi llave abajo ¡Espera, ya vengo! ¡Baja la lucha de los juegos! ¡Baja la lucha de los juegos! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Muy fuerte! Mira, hasta el Leon tiene pequeños errores, ¿ah? ¿Quién lo diría? ¡Eh! ¡Ya vengo! Yo creo que estás equivocando acá Hasta el Leon tuvo un pequeño... Un pequeño desliz La verdad me sorprende ¿Estás vivo? ¡La mierda! ¡Me desapareció! ¡Qué arma tenía! ¡Estoy cagando! Puta, no tengo pico Llegué a pelear y una bala Una bala me quitó toda la vida ¡Una bala! ¡No me requirió! ¡Requirió! ¡Mira cuánto lexi cuando diguerás! Puta, tengo poción Tengo... Voy a tener que... Jugarla a la mental Porque tengo armadura de mierda ¡No tengo ni bot! ¡Ah, no, sí tengo botas! Yo también estaba bien dismedito Creo que por eso me... De una bala me mató De una bala Mira eso, mira eso, mira eso A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Hala madre! ¡Chotumare! ¡Pucha! Ni porque le metió en una lava ¡No hay lava, weón! ¡No te digo! Estos... Estos... Inmortales son Tú le tiras todo, weón Le tiras, no mueren Se curan los mierda Descargar el iniciador No sé cómo La lava es regeneración para ellos Otro, otro, otro ¡Temblore en México! Dice, temblore en México ¿Pero fuerte? Si no, para... O sea, tengo que comentar si es fuerte Para ver si puedo hacer bromas sobre ellos Si es fuerte ya no puedo decir nada Oh, de verdad Hubo dos temblores seguidos O sea, probablemente hoy Haya un tercero No me digas ¿En serio? Terremoto, mano Terremoto Un tercero De hecho fue... El primero fue de cuatro Y ahora ha sido de cinco, ¿no? Ahora viene el de seis Sí, 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 sí Estaba viendo quién es sobre ahí, ve Estaba viendo el deseo de las placas tectónicas ¿Te imaginas? Ya estoy preparado, carajo Estoy preparado, ok Fuera esto, papá Mmm... ¿Dónde está la IP? Acá está Uy, infelizmente me atacaron de allá, huevo A mí no mal Oh, pero está apagado el server ¿Qué hago? Me meto a Hypixel entonces ¿Está apagado el server? ¡Oh, no le doy, oh! No, pero está apagado No, no está prendido ¡Pues que muere! ¡Ay, San Gelius! Voy a entrar de presumir mi rango en Hypixel ¡Ay, por favor! No, mucho PvP creo Hay que entrar Hypixel Opino lo mismo, opino lo mismo, ¿ah? Estoy en Hypixel Mucho Minecraft ya, mucho Minecraft En Hypixel Pero ya entró León, Deidat ¿Cómo se mueve? Mucho Minecraft apenas entró ¡Ja, ja! Dispaciendo Minecraft ya Entró Deidat, entró Deidat Entró Deidat No, no me dejó Minecraft No, pero tengo jugando mi partido ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Estaba ganando Tú me hiciste saliendo como diciendo ¡Ya acabó! O sea, no Ya se van a salirme también Estaba durando un montón ¡Ja, ja! Por eso yo no puedo sacar contenido Por eso no subo Sky Wars ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Me dio el pleno, me dio el pleno Eh, bueno El mismo mapa es igual Así que acá gano, acá gano El mismo mapa Eso está madre, eh Splash Potion Resistance ¿Qué se llama? ¡Burú! ¡Entrena, pelión! ¡Entrena! Ah, no escucha ni en el micrón Suena bajísimo Tienes que también entrenar ¡Muera! ¡Muera con huevos! ¡Se cayó uno! ¡Ja, ja! ¡Qué violento! ¿Cuánta violencia hay en el león? ¡Qué nada! ¡Me dieron la killón! ¿Niciste hueón? ¡Eh! ¡No se construyó el bloque! ¡No se construyó el bloque! ¡Le quité su kill ptm! ¡Curras, hombre! ¡Está molesto! Oye, no le cayó mi veneno, ¿no? ¡Ja, lo maté! ¡Un noob de mier! ¡No sé qué le dio! ¡No sé qué le dio! ¡A menos se le quería! ¡Bururu! ¡Hasta que no mataba en Skyward hace rato, wey! ¡Era mató unos cuantos! ¡Yo en la partida anterior estaba ganando! ¡Acá moría! ¡Ay, bueno que tiene espada con empuje! ¡Pero es más exagerado! ¡Volviste guacho! ¡No le cayó bien mi veneno, gente! ¡A ver, vamos a ver al león! ¿Está vivo el león? ¡Yo estoy muerto, eh! ¡Yo estoy muerto! ¡Yo voy con espada con empuje aún! ¡Bien cagón! ¿Qué le dio a ti? ¡Keratos! ¡No! ¡No! ¡Que agarró la espada del olipo! ¡Keratos! ¡Keratos! ¡Nomás te puede derrotar! ¡Keratos! ¡Me empataba a dioses! ¡Eres el león de edad! ¡No, pero él me empataba a dioses, no de edades! ¡Un villano queda acá! ¡Un villano! ¡Ya! ¡Ese le tienes que ganar, pedo! ¡Un puñete! ¡Pero qué mierda! ¡Eso! ¡Estaba puñero! ¡O sea! ¡Sólo te podía derrotar empujándote! ¡Nomás! ¡Chinuevada! ¡Ese le estaba encantado! ¡Con perote! ¡Bien cagado! ¿No? ¿Cómo te puedes morir por caída acá? ¡Pero prefiero los juegos de lámple! ¡Ahí no hay vacío! ¡Ah mira! ¡Ahí hay algo que se llama Kratos! ¡Ahí hay algo que se llama Kratos! ¡Ahí hay algo Kratos! ¡Its me Kratos! ¡A la mierda! ¡Para un socket clan! ¿Quién lo invocó? ¡Se dejó, se dejó! ¡Chata! ¿Quién invocó ese weyó? ¡Se tarda ya! ¡Cubecraft se tarda! si no antes antes era de 1 ya comenzó un día no hay tiempo de nada ahora ya se me cayó me desconecto porque me mandaron otra gente yo lo di todo que es esta huevada ah mira pueden catarme parece que se me escarra mi 1.20 que huevada que recién? no es que me dice yo lo tengo de lunar clip me dice que de lunar clip no entre estas pendejo cierre no se cierre bro mas cachado pero como se me va a quedar abierto eso saben que paso? no se cerrado porque el mouse se fue para el OBS no se yo cuando le daba escape o le presionaba la E literalmente mi mouse estaba en la otra pantalla que paso? WTF me abrió otro minecraft ya ando ah quien entra? ahorita me voy a caer esta en pelea tu puedes leon te estoy viendo te estoy viendo te estoy viendo te estoy viendo acercándote sin caminar ah caminando osea sin correr mejor dicho caminando caminando esta gana me esta gana me asi es la generacion la nueva generacion ese es leon antes los jugadores eran normales estamos en la generacion 7 era un humano a ese le puede ganar WTF no lo puedo pegar es que es un nuevo meta es un nuevo meta ahora con hacks con hacks antes era click mouse teclado ahora es hacks te leon me mato con la mirada ya ulti 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 para irnos ya estoy ya listo pero no grabe mi contenido mi contenido de skyward que pasa el datapack? este si te hago daño se te elimina toda la hotbar pero tenemos un boss final al final osea ender drago no mentira no mentira supuestamente es otro boss datapack si te hago daño te quedas embarazado si no nuevo datapack secreto y sexual pucha madre esta vez estoy cagado de cosas nada con nosotros estamos pepeando del culo pepe este es la 1.20 pepe el pepe es horrible ya decía yo ya siempre vino alguien y miro morazon yo tambien sal pucha madre me mato ahí va entrando no puede ser weon pero no tiene la wiley diré que desatee la wiley porque no estoy no estas tampoco? pero con que ver Anthony quieres triunfar para eso por que crees que me mate? y ya me salimos jajaja ser hermano cagónidas ala AnthonyCraft lo tienes en tus manos ah por aca no cuidado 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 te tiraron una flecha te mato ahi bueno 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 ya se fue se fue ta que apunta ta que apunta cuidado me puede dar todavía el mongol que se ha querido pon pon dos mas pon dos mas y ya no llega lo mate a la mierda que hiciste es una noob pues me voy a tirar esta wevada por si acaso porque ahora te vienen los enfermos este esta un degenerados bull diamantes este esta un degenerados bull diamantes pelea uy uy oh la mierda goleaste el sud sin botas no vale pues sin botas no vale dale me he cagado mano volviste jajaja otra? ah ya fue ya ya fue no? no si ya me salia ya fue ya ya me salia de perra de solo 5 volviste pero tiene que desentera guay leon porque no se te pegaron ah verdad 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 uy cerre todo verdad mas wevon volviste guacho a la verdad que me bugee pero no te anoto quien eres y de nada de entrar no puedo quien eres oa leon leon p su ni es leon que da si pero tengo que poner con mayúsculas en minúscula porque no lo entraan esta bueno esta porque no quería seguir jugando pero el deber llama primero el trabajo luego la diversión que lo desactive nomas son porque si no 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 dejan entrar primero el trabajo mi hombre vamos a jugar a minecraft eeeh entre que entero estoy 219 noo pucha entrino que entero el trabajo pide lo mismo oye chue estoy porque miro el vacio porque miro hacia abajo y no puedo mover sale uno de dentro y dice ah madre desactiva el auto dj ah no que active el auto dj no saben que pasa porque voy a grabar mi contenido audiovisual gente por eso no puedo activar el auto dj f11 eeeh pasete de recursos personalizado a aceptar proceder eeeh a ver solo danos media hora de que trata este datapack oficial espera va a saludar chavales chavales boludos boludos boludas y tambien hostia o hostiazos hostia bienvenido bienvenido de tías de tías de tías y tambien comunidad de la andulera jajaja persona que tiene glándula mamaria totalmente desperendida del pecho bienvenido bienvenido como andamos el día de hoy estamos en un nuevo datapack junto con y león que divinidad no saben lo que vamos a hacer el día de hoy porque ni yo se pero por cada like que dejes es un bloque de diamantes más que aparecerá en tu cofre en tu survival a la miércoles mas cagada eso es de promesa de verdad osea pasa eso o solamente para que laikeen no para que laikeen nada mas imbécil que eres imbécil jajaja jajaja eso quiere que vas a hacer tu comando todavía para que le aparezcan sus survival jajaja jajaja que pasa lactantis bienvenidos a un nuevo datapack jajaja el día de hoy tenemos un datapack que esta que la pita que esta que la rompe y esta que mogollon asi que vamos a ver de que trata que no tenemos ni idea que estamos volviendo pichilones pichilones ya leon ya leon tu como saludas a ver saluda deidades deidades es de olimpos que pasa inferiores ese es el de leon no porque el de esos es superior que esta gente celestiales ahi esta asi que pasa zeus es que pasa zeus es jajaja mas imbécil mas cagado we ya como pasamos como es que trata el muro esta vacio ah es interesante el datapack sobrevive del vacio sobrevive la cafe sobrevive al aire sobrevive al aire jajaja asi empezamos sobrevive al aire sobrevive al aire ahí va a empezar muero 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 si tenemos media hora para farmear pero recuerden a ver alguien que testee verdad pues ni lo testee we jajaja a ver mira voy a hacer daño mira yo tengo ahora mismo semillas en mi mano si en teoria me hago daño ah si me quita todo lo que tengo en la hotbar tengo que tener cuidado si recibes ah no te puede hacer daño no 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 si recibes medio corazon quita pero tengan cuidado traten de tener solamente de repente una cosa a la vez en la hotbar en el inventario puede tener varias cosas pero la hotbar solamente trata de tener lo que es prescindible porque se elimina a ver voy a poner uno acá no puedo guardar cosas ah no si puedo mover otro no wey esto esta muy dificil gente muy dificil si viene un pollo y me ataca y me hace daño pierdo todo la verdad que si un poco troll era un poco troll era un poco troll era la verdad que esta de noche va a ser una pendejada wey para se te quita tambien el de la mano izquierda eso no pregunte wey hay que nos esta viendo el el street confirmanos a ver si tambien se va el de la mano izquierda para ver si el el escudo o algo me hago asi puta soy un imbécil solo juego de bar vale vale puta soy un huevon acabo de perder todo alguien tiene madera que quiere soy reconchilar alguien tiene un hacha pollito eeeh yo tengo ahi tiene madera pe pollito chamade no se porque pero quiero ir por la zona del desierto a lo mejor espera pe espera esta que no puedes tener que no no voy a robarme esta mesa de carteo que no tenia mesa de carteo soy un pobreton me hice daño cuando intenta hacer oh antonikiro se quedo afk lo voy a trolear matalo matalo mátalo pucho encima de mi mano trolearon no se miro si te traleo te quita el corazón todo tu búson se borra mejor no hay que hacer eso ya esta arreglado ay menos malo ay mi micrófono esta fallando estoy grabando mi contenido de calidad y mi micrófono se escucha como robot dice me parece lo mismo imagina que es un efecto virus se ha metido entre ustedes pero esta en local hay mas virus se mete Se soluciona solo, gente Porque yo le meto puñete nomás Y ya se soluciona Le meto puñete de frente Ok, vamos a hacernos, gente Un piquito ya Pues no ya va siendo hora A ver, en sí, vamos a A ver, espérate Hay que armarnos nada más, no hay que armarnos Pero con cuidado, para Confírame si es un boss Porque, bueno, en teoría era un boss Ahora no sé cómo lo armaron al final con Valerije Ay, pero si es un boss Y nos hace uno de daño, ¿nos quita todo o cómo? Es un boss custom Vale, vale, no, pues cuando está lo del boss lo van a quitar Ah, ya Claro, pues el leoncito craft Es un boss custom, vale, es un boss Que no tengo muy claro cómo va a ser De hecho, ni Ni Aikrot sabe A la hora de pelea se desactiva Aikrot está atento, ah Para toda la burrada que estábamos diciendo Está bien, está bien, está bien Me parece correcto No he encontrado ni pincha Oye, oye Anthony, que nada Sí, le acabó el micro de nuevo Sí, le acabó porque escuché como una persona de lejos Sí, ¿no? Oye, con gusto, ahorita que estamos, este... Más al lado Andale Que grite nomás, que grite Que le metas puñeta otra vez Escucho gritar desde su cuarto Pero no desde acá Más al lado Desconecta el cable del micrófono y vuelve a conectar y ya está Así se arregla O un patadón, un patadón, pero más fuerte Depende de lo que tan fuerte empate es Échale agua, échale agua Se suben los decibelios Es que esa la hemos estado todo el rato sin ningún problema Ahorita que vamos a comenzar Estamos contra el tiempo, literalmente Oye, le trae un... un... una zona de billayers Es una área de... ¿Se atoró? Ah, los billayers ¿Pero para qué sirven? Ah, son de por ahí esta, ¿no? Eh, fíjate de arriba puede ser que haya... Hayan cosas, o sea, te recomendaría entrar Oye, pero no sé si vamos a continuar porque necesitamos a Anthony Yo necesito comida aún Puché también ¿Antoni Graff? Anthony Graff Ah, voy a entrar a su stream, a ver qué está haciendo No, 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 no ¿Por qué vine? ¿Quién? ¿Qué mierda? No, 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 no sé, puede ser, ¿no? Pedro, escucha Ah Oye, mira esos stream, weón, te escucha bien cagado ¿En serio? Parece... Pucha, me quitaron todo Parece radio de guerra, parece Me quitaron todo el inventario, puta madre ¿Por qué le pasa eso? No entiendo, si estaba bien Ay, si muero no pasa nada, van a reiniciarme igual Creo que al final sí reiniciamos el tiempo, eh ¿Qué es esa huevada? ¿Cómo suena ese micrófono? No entiendo por qué, eh Se la debe... Se... Ahora dice Se la debe de quitar toda la gana de triviar, ya, huevo A mí cuando le pasa si ya, 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 mañana conmigo, dale Ese micrófono, ¿vale? Le querías de hacer otro, ¿no? Ja, ap, tonta que le dicen William Apfton ¿Cuánto, mano, yo vine a ver un... Ja, está escuchando rojizo No, nunca No, 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 eso es el micrófono Pucha, madre, me quitaron las cosas A mí, le dieron otra, lo pican a mí al de LG El estudio le trae otro micrófono. Es un Enderman, dice. Ahí está, producción, producción le mandó otro micro. Pucha, lo tenía ayer y me lo quitaron. ¿Esa era mejor su micro o no? No sé. Ni siquiera está hablando. No, no, pasa que están conectando recién en el micro, parece. Uy, me ha derramado. ¿Qué pasa si ni hubieras? ¿Qué mierda? ¿Su alerta? Su alerta es lo único que suena. ¿Cómo que ya pasó 23 minutos y uno que no me entusí? Me he acabado. Ah, está bajando. Voy a encontrar una aldea y todo. No rompa nada, si no rompa nada. Lo voy a reiniciar, ¿no? El mapa todo. Le digo que me mando a otro nomás. O sea, no, el mapa no creo porque tiene que generar todo. Le digo que me te pego a otro lado, ¿no? Eres bien malcriado, ¿no? Que no te dices ni valoras, grata. Por lo menos debías meter tu lengua a tu foto y ser más... Ah, que no dé más tiempo, mamá. Espérate. Sí, porfa. Claro, así lo vas. Sigue mal, ¿no? Sigue mal, ¿no? Ah, sí, está bien, está bien. Ya fue el stream, creo. Se escucha bien ahorita, ¿no? Por si... Le abrí todo. Ah, no me escucha, creo. Ya está. Sí, pero se vamos a hablar todo el rato. No me está en Discord. Ah, es que... Es que antes le tienen malos puertos USB, ¿verdad, güey? Puta, ya fue ya. ¿Me escuchas? Oh, pruebo el otro micrófono. Yo sí te escucho, pero... Le voy a estar muteada en el Discord, ¿no? What the fuck? Ah, yo lo escucho, yo lo escucho de... Otro micro. Estás escuchando su directo, pego. Ah, yo lo escucho de su directo. Pese que estaba... Uh, me buggeé. Ah, no aprecio, no aprecio. Pucha madre, gente. Cuatro mil soles. Me ha costado mi micrófono. O dos mil, no me acuerdo. ¿Cómo se escucha, gente? Ay, ¿qué tal tuvo el concierto de Red Hot Chili? ¿Se escucha bien? Oye, oye... Lo mejor no sé. Yo quería ir, ¿o? Yo quería ir, pero no había plata. Ya, pero tocará jugar así. Fue demasiado bobo, güey. Ah, pero ¿sabías que iba a venir Kudai a Perú? ¿En serio? Igual no sé. Me sé de una canción, nomás creo. Yo creo que sí vaya el concierto de Kudai. Y es de Bowser, sí voy. Yo sé escuchar muchas canciones de Kudai. Un tipo de eco. A ver acá. Tiene que... Uy, pero... Tengo que tener cuidado de que no se caiga. Tampoco no creo que esté tan caro. Kudai... Es un grupo muy antiguo. Claro, bueno. No es tan... No es tanto como la cuchilla. Sí. Bien feo se escucha. No sé por qué. A ver, fíjate ahí. Habla, habla. Yo creo que ya en la placa. O algo así. Ok, creo que está perfecto, me están diciendo. Hasta muy fuerte creo que se escucha. No puedo moverme. ¿Qué hago? ¿No? Bajalo un poquito, si no. Piri, piri, piri. Ahí, 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 ahí. Vamos a poner música de fondo mientras. No se escucha el audio de nada de afuera. Pero te voy a poner... Ah, pero si... Ya tenemos un pluma. El pluma arriba. Sí, sí, creo que ya está. Pero trae que lo cambien. Tiene que ponerlo en el OBS y en el Discord. WTF? ¿Algo suena? O sea, ¿sabes qué debería hacer eso? Comprarse una DACA. A ver, un USB aún. Cucha, ahora no es justo los audífonos. Un adaptador de entrada de 3.0 y toda esa madre. No. Para que conecte todo en uno. Yo tengo uno. Cámbial. Yo tengo uno. ¿Cómo es? Pues el micrófono no es USB. ¿Cuáles son? Son HyperX. Ah, verdad, no tiene... Está prendido. Ah, bueno, igual la tarjeta sí se pone en este... Ahora... Se pone en USB. Sí se pone en USB que es la tarjeta de video audio. Este es el micrófono. No sé si se compre un adaptador. No es tan caro. El mío tiene como 20 entradas de USB. Todo está fallando. Así que todo bien. Ay, pues eso no es TTS. A ver, entonces... Te hará apagado de nuevo. Te hará apagado de nuevo. Siempre quitaba el TTS. ¿Dónde chuma de la zona? Oye, ya hay la placa. Sin vaina ya hay la placa. ¿Qué es esto? Eso es de los otros audífonos que dejé cargarse en tu cuarto. ¿Y eso por qué no utilizas? ¿Por qué entonces estaba cargadito? Es el hardware. ¿Y escuchas? No escucho ahorita. En mi escritorio. Mira, está sonando... Está sonando la música de Pain y no se escucha nada. Pinche TTS. Puche, yo creo que mañana entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, gente? Voy a estar abajo todo. Debe estar atresado ya. Va a venir a jugar sin ganas. Ahí está. Acabo de escuchar eso. En teoría debería escuchar. A ver, un F5. Un F5. Ahora escucho. Pero los URs no escuchan, así que voy a arreglarlo acá. Andalicraft, si deseas... Yo ya escucho. A ver... Creo que es este. A ver, escuchen, ¿no, gente? Tenía los dos audífonos puestos. ¿Ah? Ahí está, ya lo quité, ahora sí. Sí, el otro estaba puesto. Pero igual... Creo que ya está. Ay, gracias, me le dije, gracias. Gente, ahora voy a tener que comprar otro micrófono. Por fin. Ya compré audífonos nuevos ahora, micrófonos nuevos. Ya, vale. ¿Qué dice Crack? Ahí será? Ahí viene que nada. Ah, en Discord, es verdad. Ahora, 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 ahora. Voy a poner... Me voy a gastar de plata aún. Micrófonos Hypersquadcast. A ver. Ahora tengo que reiniciar el disco, reiniciar. Tiene que comprar otro... Otro... Otro micrófono lo quiere comprar, señor. Hagamos polladas. En un mercado de calor, vale. Andalicraft. ¿Hola? ¿Reinicia su micrófono? ¿Hola? Ah, que tiene que poner acá el Discord. Tiene que configurarlo. Hay que configurarlo en... ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, sí, sí. Ya, estoy usando los audífonos de Valeria. Digo, el micrófono de Valeria. Se me logró mi micrófono de 4.000 soles. No. ¿En serio? ¿El micrófono o la entrada nada más? No sé si la entrada, pero... A ver. El churro. El chura. Esa huevada se me logró. Por el sonido, yo... Yo digo que se ha valorado... Eh... Si es el micrófono. Porque... Si no, no detectaría el... La entrada. Puede ser. ¿Habes escuchado el sonido? ¿Cómo se escuchaba? Sí, sí, sí. Parecía a Valeria. ¿Se mandaron clip? ¿O se escuchó en... No, estaba viendo este stream. Estaba viendo este stream. Estaba viendo este stream. Bien cagado. No, este... Y... Yo sabés que creo que esta es la placa. Porque... Se me han valorado dos audífonos nuevos. Tuve que comprarme un tercero. ¿Placa de audio? Y ahora se ha mal... Y ahora se me ha logrado... El... El micrófono. La placa de audio de tu PC. Para que lo cante. No sé qué podrá hacer. Tu PC es bien antiguo. O sea... Sí, 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 también. Yo creo que ya... Ya le llegó la hora. Ya le llegó la hora. Mátala. Ya cámbiate la placa, nomás. Cámbiate la placa. Ya pejando su reiniciada. Ya, normal, normal, normal. Es lo que estoy diciendo, pejando. Que reinicien. Que nos... Que nos... Que nos te pego en un solo lugar. Ya, me parece bien. Sorteo, gente. Proyectoria. ¿No era el año pasado que lo compraste? Voy a comprar el... El Quadcast. ¡Ah, no! Voy a pedirle al HP. ¿No? Ah, verdad. Pero tú eres una persona... Patrocinada. Claro. ¿Cómo compraste? A la mierda. Eso quedó en el pasado. Mientras que yo me voy a pedir mi... Yeti GX. La mierda. ¡Ah, gente! Gracias por el ingenio. Muchas gracias. Aca arriba le dije. Pero ahora tengo que... Luego de entregarle su micrófono. Uy. Borren, borren mi inventario. Borren mi inventario. Ahí está. Perfecto, perfecto. Oye, gente. Comidita, pej. Barra clear. Que nos deje el ingenio todo. Que nos deje el ingenio todo. Que nos deje el ingenio todo. Miren, miren. El micrófono está así, gente. La parte de abajo tiene que estar... Apoyada en el territorio. Al mínimo choque se va a caer. ¿Qué? ¿Es el micrófono de Val? Sí, es el micrófono de Valeria. Va sin brazo. ¿No le utilizan micrófono como tal? ¿Es un audífonos? No, no, no. Es un Hyper Squadcast. ¿Neta? ¿En serio? Sí. Se escucha raro, ¿no? Hyper... Squadcast. Pucha, yo voy a comprar eso. Eso. Ya lo quiero ya. No. Yo cuando soy en su estado también se escucha raro. Pero a ella se le escucha bien. Yo creo que no la tiene configurada bien. Sí. No, no, no. Ahorita no le he puesto filtro ni nada. O sea... Porque yo sé que ella la configura así con filtro, así bien viola. Pero este... Yo ahorita cuando estoy en stream ya no me voy a poner a hacer esa vaina. Ya mande. La mande así que la mande ya. Manda. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Empezamos. Empezamos. Empezamos de cero. Primera, gente. Primera. Primera vida. Primera partida. Primera partida. ¿Qué pasa en... Wow. Loquereros. Yo voy a saludar, ¿no? Obviamente. Saludo de nuevo. Sí, loquereros. ¿Qué pasa en loquereros? Estimados loquereros. Este es... Este es... Para los que no saben, para los que ignoran, este datapack consiste en que, si me muero, cierro mi canal de Twitch. Por lo tanto, estamos un poco, este, ansiosos, ¿no? Hay que matarlos. Que no pase nada de eso. Si me muero una vez en Minecraft, se cierra mi canal de Twitch. Es un comando. Es un comando que han puesto acá los... Hasta que dice que no somos los tres mosqueteros, sino los tres mostaceros. Mostaceros. Más cagado. Jajaja. Ya, estamos ahí. Madna, madna. Madna, madna, manda, 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 manda. Uy, uy, uy. Uy, uy. No puedo mover. No puedo ni ver, weón. Ah, eh, ah, eh. Ah, ¿nos podemos golpear entre nosotros? Ah, creo que sí. Creo que sí, pero ten cuidado. A ver, vamos. A ver, fíjate, fíjate, fíjate. Uy, si hay, weón. Si nos pegamos, nos eliminamos todos. Cuidado, cuidado. ¡Ah, ah, ah! Ah, a ver, a ver. Que sale por ahí, que sale por ahí, que sale por ahí. A ver, voy a agarrar un bloque. Lo tengo acá, el inventario. A ver, pegame, pegame, pegame. O si. ¡Puuh, si no perdemos! Cuidado, cuidado, cuidado. No tra lean, no tra lean. ¿Te perdemos, perdemos lo de la hotbar, lo de la hotbar, nada más. Solo el a la hotbar en el inventario no, ¿no? El inventario en del dentro no. Solo el hotbar. Sala. Oye, nada más de los rojes Ah, se fueron para atrás Pucha madre Al mínimo Pucha, no hay piedra Tengo que tener cuidado porque al mínimo roce Se me cae el micrófono de batería Y tengo que comprarle uno nuevo, coche Te conviene, te conviene Está sin brazos Ya, bueno, jeje Cuidado con lo que esperamos Cuidado con lo que esperamos Si nos morimos acá, cuidadito Objetivo Al menos mínimo, mínimo Pero es que tirándonos al piso, mínimo full hierro Lo bueno es que cuando pierdes No te quita tu armadura, solamente la Ah, es verdad Y algo de la mano izquierda también lo puedes tener Como unos cuditos, eso tampoco te quita Ya, si tú eres huevo y tienes tu armadura en tu hotbar Ya, empecé a ver que eres majaboso La verdad que sí ¿Quién se lo pone en Isidro? En la hotbar, me estoy hablando Uy, ahora tengo que tener cuidado con el daño de caída mínimo Cualquier ataque Cualquier mínimo, medio corazón De noche va a ser jodido eso Escucha, que me cae un pedazo de arena ahorita Uf, también Yo tengo que ahorita farmear comida Y para la noche me voy a encerrar en la cueva Como un verdadero streamer, pero no, encerrado en su cueva ¿Cuánto ha sido el tiempo más prolongado que no ha salido de tu casa? Si salís sin salir de tu casa ¿O no te acuerdas? Uy, 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 desde los 18 años Ah, pero salir a comprar tu comida y cosas No, 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 pero ni para eso Nada, nada, nada Completamente encerrado Y no solo en la casa, sino en el cuarto Oh, ya La vez hice una pregunta y después te hago la pregunta de Bueno, primero responde esa Más o menos cuánto Yo creo que tardé un mes ¿Un mes? Yo una semanita nada más Una semanita sin salir de mi casa Máximo una semanita Ya tuve un mes Ya había comprado todo para... De hecho cuando estuve del COVID no salí ni pinchón Claro, en el COVID, ¿no? En el COVID no salí nada Ah, bueno, perdón No, pero la partida no cuenta O sea, que tú voluntariamente Voluntariamente no saliste Un mes, tú dices Bueno, no, por el COVID Por el COVID sí, un mes Pero voluntariamente así Creo que habré tardado ¿Sabes qué pasa? Una semana y media, creo Yo en mi caso En mi caso Al lado de mi casa Donde yo estaba Vivían mis primos Pero entonces yo sí salía Pero para ir a la casa de al lado Entonces, pucha Una semana Es que ya Ya nos habíamos hecho pruebas Todos sabíamos que estábamos bien Y salir Pero De noche O sea, a nivel No he visto la luz del sol Hace Tres semanas Ponte Nada, mierda ¿Tú? No, no Dejen Mucho, ya No Yo creo que una semana Una semanita nada más Sin ver la luz del sol Oye, pues ni tan streamer La verdad No, no creas Ni tan streamer No, pues ya va a haber gente Que sí Se va a decir No, yo no salí tres meses Uy, encontré una aldea Me pasé de COVID idiota COVID idiota ¿Cómo voy a salir así ¿Cómo voy a salir así? COVID idiota ¿Ustedes extrañan la época del COVID? Un poco, la verdad Un poquito nomás ¿Qué extrañas del COVID? ¿Se han dado cuenta que esto es un Este es como un Antes de Cristo Después de Cristo La verdad es que sí La verdad es que sí La verdad es que no Antes y un después De todo Porque O por lo menos En el mundo de los streams Son antes y un después Porque ¿Cuántos streamers Han salido de ese De esa época, pues? De aquella época Que en realidad Ha pasado ya ¿Cuánto tiempo? Dos años Dos años No parece No parece No parece Ayer, parece ayer Sí, tres años, ¿no? A la madre Verdad Un poquito de miedo De que no aparezca Tan raro Yo tengo cuatro años ¿No te digo? Yo tengo la segunda parte ¿Te imaginas? Pocas a la mañana Uy, pero afuera de vainas En China Hay un brote de algo, ¿no? ¿Han visto? Brote de zombie Ahora de zombie Es una vaina De que los niños Están Están que se enferman Sí, ahora es como una cepa Que afecta más a los niños ¿Viste? O sea, nosotros Nos salvamos Yo soy joven Yo soy joven todavía Yo soy niño Nos salvamos Nos salvamos León ya fue vulnerable Con el primero Pero y tus hijos ¿O tú no quieres Tener hijos, León? Uy, el hierro Escucha madre Escuché bichos No, no hay nada aquí Gente, cuidado Cuidado, cuidado Ay, sí, no Qué peligroso Oye, yo creo que Si llega lo del brote zombie Y ahí, acá Ahí así El real screamer Me vuelvo No salgo por nada O sea, llega De todas formas Vamos a morir, ¿no? Llega a ver este Brote zombie Ponte, ¿ya? De los tres ¿Tú quién crees, Anthony? Que va a ser el primero en morir Yo creo que León no No, León sí ¿Sabes por qué? Porque según No sé por qué siento Que saldría Pero se creería Su personaje, León Y saldría Yo sí salgo Yo la firme sí Voy Por eso creo que León Fuimos sobrevivientes, mano Por eso creo que sería El primero en morir De los tres Sí lo conocen A la verga El zombie, sí No, pero en una situación De supervivencia ¿Cómo la hacen? Encerrados no van a vivir Porque no tienen nada Claro, o sea, digamos Digamos que Hace un mes Declararon, ¿no? Lo de la Lo de la Soap y todo Por tu ventana Tú de vez en cuando Ves como Puta, no, hay gente afuera Que está infectada Y se te acabó la comida Estás que Racionas, racionas Y se te acabó la comida Puta, ¿qué haces? ¿Sí sales o...? Tienes que salir A la fuerza Si no vas a comer zombie O mi Rappi, no más No, mi Rappi Rappi, Rappi Vempe, mano Vempe, mano Pesito, te ayuda Mi Rappi Imagina que haya Rappi Pues el Rappi más zombie También Ahí está Se le da propina encima Es como el croncillón De zombie Sin propina Se va a caer Pobrecito Ahí sería cabenazo No, no, no creo que trabajen Ya No, Pesito ¿Saliste todo? No me digas Salte encima de un cacto Me va a caer Esos eran definitivamente Se morirían primero Que porquería Confirmamos en Minecraft Oye, no se ve nada No estoy intentando buscar cuevas No veo nada Mi Rappi se me cago Está mal Toda mi comida se fue del tacho Tenía un montón de De eno Está mal De eno También detrás de otra aldea Ah, sí Está en otra aldea Ah, se querían comida De la aldea Tengo escudo Ya Menos mal todavía hay Pero tenía hierro Pero lo peor de todo Está mal Está mal Estoy buscando hierro Como enfermo Y no encuentro nada Uy, carropo, carropo, carropo Estoy picando hacia abajo Ya a ver si encuentro Aunque sea diamante No sé Pero abajo Va a ser peligroso Creo que encontré un templo Que mierda Más suerte Yo tendría que encontrar Un templo De eso Ah, de Gander No se ve absolutamente nada En mi gameplay Pero ahorita voy a hacer Que miren, gente Ah, se escucha el teclado ¿No? ¿Se escucha el teclado, gente? Yo no escucho el teclado Pero de repente Aquí no Tiene mi telefilter No, así está Sí, sí, sí Eso es lo que faltó O sea, su micrófono No es malo Pero falta su defecto Esta no va a ser ¿Qué tal diferencia, gente? Porque Yo con mi micrófono O sea, solamente detecta Mi voz Pero como es otro micrófono Ahora Ah, la madre Cualquier sonidito Hilo para todos Yo tenía Yo tengo hilo Bueno, sí, 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 tengo Para hacer arco Sí, sí, sí Para arco Lleven hilo mejor Hagan, hagan, hagan Yo estoy buscando el hierro, gente Estoy buscando el hierro Yo tengo hilo Pero voy por hierro ahora A ver tu hilo, dice No se me enfearon Pues, gente Ubilen el micrófono Voy a ir en barquito Qué mierda Cago Cago No me de barba negra A no negro Oh, madre Barba Oh, pero barba negra Sí existe Según el historiador Este, Robert Kiyosaki Sí, sí existe Sí existe Sí existe Claro También Luffy También Luffy 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 Hola Tengo el templo marino Tengo el templo marino No tengo nada No tengo armadura Ni pinche Ni nada Templo ¿Qué quieres templo? No Yo estoy picándose abajo A ver si encuentro algo Pero nada Vamos al lado Barba también A ver Para los que sepan Para los cerebritos Barba negra ¿Por qué fue? O sea El de la vida real ¿Por qué fue conocido? ¿Por qué sí es famoso? Por dos frutas A ver, tiene dos frutas Pero no En la vida real O también Mango y pera Por su barba Por su barba No, no tengo ni idea La verdad ¿Por qué? A ver Pinga negra ¿Por qué era tan famoso? A ver Les explico Estimados Personas que no son eruditas Bueno, como yo A ver, a ver, a ver En su tiempo Barba negra Ya sabías, ¿no? Que tienes O sea, antes La única manera de Bueno, casi, casi La única manera Ahora menos se puede Hay aviones, ¿no? Pero antes únicamente Eran barcos Entonces la gente Envió Un suelo, océano Claro No, no, no O sea Llegó al rafter Este Entonces la única manera Que podían Tradear Y así Entre lugares Era Pues únicamente Con barco Entonces Era La manera Que tenía Barba negra De robar Con rapi Con rapi ¿Y él robaba? No, no sé En realidad No me has cagado Me has cagado Me has cagado Me cagaste ¿Cómo que robaba? Yo lo tenía como ídolo No Tiene su post Ahora lo va a quitar Ah, la mierda He encontrado una huevaza Te va a perderlo todo Pam, pam Me pica bonita Es de noche Oye, es de noche ¿Verdad, huevo? Me voy a meter a la mina No sé No sé No, no, no Lo único Ironcaller Que protege La aldea Vamos a quitar Las cosas Del inventario Encontré La tímida Encontré La tímida ¿Dormimos? ¿Dormimos? ¿Tienen para dormir? No No, yo no Oye, la ¿Cómo se llama este huevón? ¿El camello hace daño? Te escupo nomás Pero creo que no Que no se escome Nada nomás Pueden creer Que no encuentro Nada No es posible Tengo una cueva Y no hay nada De hierro Yo estaba en el mar He buscado barcos Y no encontraron nada La real cueva Gente Pero nada De hierro No es posible Voy a meter esta cueva No, cuncho ¡Tu vida! ¡No! ¡Que no sirve! ¡Si no me hizo daño Ese escudo! Te escupió la... No, no, no ¿Por qué? ¿Moriste? No, escuchen ¿Te quitan cosas? Sí, me quitan cosas Cuando te peguen Si te usas ese escudo Te voy a quitar todo Ay, mi codón Sí, sí, sí Ahorita me acaban De quitar todo Porque tiene escudo O sea, como sea Tengo que... Esquivar Esquivar No más caballero Porque no quede otra Sí, güey Cualquier hit Dije Yo pensé que era daño Me dijeron daño Voy a caerme acá A dormir Oye, no Acá no hay ni cama Ay, la madre Va a estar bien jodido Va a estar entonces Me metí en la única casa Que no hay ni daño Digo, ni cama Oye, ahora necesito madera Urgente, urgentemente Chavales Voy a dividir la mitad De antor... ¡No! ¡Pinche araña! ¡No! Oye, me pongo una araña Vale Oye, no queda 16 minutos Y no tengo ni full hierro Nada, voy a ver si me meto por acá A ver, encontrar algo Para esto pico Para esto pico Para esto madera Da miedo, da miedo Da miedo, da miedo Tampoco toma nada No queda 16 minutos Verón ¡NICODÓN! ¿Qué te quitaron? Nada, un pico nada Yo lo puse todo en mi inventario Para no perder nada ¿Sabes qué pasó? Pensé que... Dije Es que me explotó un creeper cerca Pero ¿sabes qué pasó? Yo dije Ah, no debe ser un suscriptor Que ha donado un creeper Un sonido de creeper No me moví ¿Te moriste? No, no me morí tampoco Pero pensé eso Debe ser un sub graciosito Que puso un sonido de creeper Menos mal Y este es real Y no moriste No, no moría Impresionante andalí ¿Qué nada? Igual estaba preparado Ese es el real meme, ¿no? Morí Pero viví Voy a presionar acá Creo que este es este... Voy a presionar acá Encontré una guerrería A ver si hay algo bueno A ver si hay algo bueno Te haría suerte Y tiene diamante Imagina Y el problema gente Es que estamos Bueno, no hago otro pico Vamos a ver ¡Uy no mames, diamante! Más sobre todo Pero es lo primero que digo Pero es uno Es uno Ok, tranqui, tranqui, tranqui No borro todo el inventario Solo borro de la hotbar, gente Solo borro de la hotbar ¿Murió? Hay un esqueleto Tengo mirada Voy a hacerme una espada Para que hay dos diamantes después Una espada nomás está bien Y full hierro Puta, pero necesitan madera En los manglars esos no hay madera Son gujas todo, creo Puta Hay un esqueleto Hay un esqueleto de mierda acá ¿Cómo hago con el esqueleto, gente? Va a estar difícil De mierda Por lo que vos sos Por lo que vos sos Por lo que vos sos ¿Cómo hago con el esqueleto? Te tiro a la mina Porque allá abajo hay hierro Literalmente está todo lo que necesito allá Pero hay un esqueleto Que está ahí En medio de toda la mina Y no sirve el escudo, ¿no? Pucha, nada más cagado Tampoco Más difícil No, que hay otro que... En plan que se peleen entre ellos Au, cucha, subió Sí me dio Encontré diamante No puede ser Pucha, todo se encuentra diamante Menos yo Carro, bueno que se encontró Uso bloques como escudo Un esqueleto de balaron Se me puede, claro Igual me lo puede dar, ¿eh? Está complicadita Aunque diga, bueno Es lo único que se podría intentar, creo, ¿no? Encontré el lápiz azul Pero aún así es difícil, ¿eh? Ah, ¿necesitamos ojos de enderman o algo? ¿O no necesitamos nada de eso? No, no, no No, solo ármate, solo ármate Solo ármate, me dieron nomás Y queda 13 Más hierro, por favor, más hierro Tengo algo de hierro, tengo algo de hierro Voy a hacer un pito Bueno, quita la armadura, ¿no? Seguro Pruebalo, ya que tú tienes armadura Ok, en el 3 suficiente hierro, gente Voy a sacar todo el hierro Luego agarro el diamante Si son dos, hacemos espada Aunque lo puedo perder también No más miedo si pego la espada No, pero muerdo, te lo cuesta vida Ya me voy nomás ¿Cómo que no? Sigamos, chavales Tenemos 13 minutos Háganse mínimo un full hierro, busquen donde sea Rasquen Tranqui, tranqui, yo soy pro Yo soy pro ¿Por qué decís eso a la zona de mi niñito? Te veo cosas por esto por todo el lado, ¿no? Tengo una mancha, ¿no? Una mancha, la mía, ¿no? No, no, corre Asegurado dos diamantes tengo acá, gente Hola, pero encontré una Miser también Venga, vamos, te confío Asegurado dos diamantes Ah, me sigue el araña veneno Se escucha raro, no me digan eso Se escucha cremoso Tengo que matar a esa araña He sido Sion Vamos, vamos, gente, subimos, subimos Tenemos dos diamantes Dos diamantes asegurados Dos diamantes asegurados Uy, casi me hago daño Un mínimo daño Oh, la maté Puto, soy un imbécil, no mames Gente, no se hagan botas Pantarones de hierro, tengo hierro si quieren ¿Ve? ¿Dónde tienes dos pantarones de hierro? Sí, digo, más manzanas, digo Puto, soy un huevo, ya tenía ya para el petón Por regresar, por regresar Ok, la mitad de acá, pam, pam, pam Listo Nos hacemos Piquito de hierro, gente A los diamantes Pase, que le te escucho aquí Voy a ir, ahorita Pensé que había uno, me había asustado ya Ya, al primero que le encuentro le doy pantarones de hierro Ya no se voy a nacer Voy a hacer entonces el peto de una ya Vale Por si acaso, vean No sé qué, gracias, he hecho otro A ver, si me dan dos diamantes más, podría hacerme botas, ¿ah? No sé si me conviene más botas o espada de diamante Botas ¿Qué dice la comunidad andina? Ay, casi me hago daño, soy huevón Por correr en el... Por caída, serían imbéciles Vieron mi pico así Ok Está por acá, está por acá Andina Pichín, hermano, no me veas Eh, ¿dónde está? Acá está Dos asadas, Azte A ver, vamos a ver Si son dos Ok, tengo cuatro diamantes y yo Armadura, creo Armadura, creo, armadura Cuatro diamantes Con dos diamantes Sí Ay, un creeper, no me jodas Oye, ¿quieren oro? Si consiguen manzana podemos hacer algo, ¿ah? Tengo... Yo tengo una manzana de oro, no me son No, mi manzanita de oro Yo necesito manzanas normales Tengo como para hacerme... Pucha, nos quedan diez minutos para armarnos, ¿ah? Tengo suficiente oro Full hierro voy a ir, ¿eh? Full hierro voy a ir, por lo menos Sí, mínimo que tenemos que ir full hierro No, pero te digo, hazte el peto, yo te doy el pantalón Voy a quitarle al enderpearl, por lo menos para escapar Seguro que tienes pantalón Sí, sí, sí Ya, ya, ya Tengo tres hierro, tengo tres hierro Ah, no tengo pet, no tengo pico, güey Pensé que iba a decir, no tengo pet Tengo pene No tengo pene Ah, la verdad, no importa, me voy a hacer uno de hierro Seas pendejo, ese es de los subs, ¿ves? Ese es de los subs Ya tengo hierro, güey Cuando escuchen el sonido tengo que guardar mis cosas, don Me asusté, gente, la sufrí Los dos se pasan de troll Ok No tengo nipi Ya tengo gotas Cocinamos esto, que no tengo mucha comida Eso es lo que se hace Tenemos siete por acá Eh, me hago peto Casco Ponte acá Puedo hacer todo, ah, igual Ah, no, me falta el espano Me pareció un lindo gatito Ocho minutos Me da tiempo para ir a buscar algo más, creo Me da tiempo Me da tiempo Yo quiero armarme para ir a este Pucha, ¿por qué estás haciendo piedra? Que soy estúpido Yo quiero ir a esas mines, ¿verdad? Quiero farmear toda esa zona No lo hagas, este Ya Un diamante No lo hagas, Leo, craft No lo hagas Acaba de ver otro diamante, gente, allá abajo Pero Oye, que dar y te dé tu Los pantalones, yo ya tengo ya por día Igual cuando acabe el tiempo Nos van a juntar a todos Yo quiero Yo quiero farmear esta madre Para ver si encuentra más manzana Ay, no, mejor soy un zombie ahí Aseguro que el escudo no nos quita, ¿no? No, no nos quita vida Pero nos quitan los items Uy, cucho, suma, suma ¿El escudo nos quita? Sí, 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 te quita Dale, cae mucho zombie de ahí, ¿eh? Se me cayó el mao Para, 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 para Pues ya me lo voy a poner esto acá No, no hay que bailar Esto acá No mames, ahora ¿para dónde era? A ver, alguien saque pedernal Para hacer este largo Para hacer flechas La verdad, no ¿Tienen pollo? ¿Pero tienen para pollo? Ah, de verdad, tampoco tenemos pluma El real no tengo nada, no tengo nada ya. Ay, esta cueva, da miedo. No tengo luz encima. Ay, no me jodas. Me estoy jugando mucho, ¿no? Jugador, me creo, jugador. Vale, ando full hierro oficialmente. No, creo que aparezca, creo que aparezca. Tengo espada. Otro ar, otro... ¿Me necesitan hierro ustedes para algo? Creo que ya no, creo que ya no. ¿Tengo más hierro? Ay, no tengo más hierro, ¿no? Es de la mancha. Estamos cagados. Voy para otro lado. ¡Seis minutos! Estoy buscando cufresitos, a ver si encuentro algo bueno. Cufresitos. Que no son mi gente. Aquí está Reis. Ok, me falta un diamante. Me mete para qué? ¿Qué puede hacer? Tienen para arco, ¿no? Me falta el casco. Que suena así. Pucho, me mataba el casco, weón. Oh, tengo... Tengo arco, tengo... Tengo infinidad, weón. Tengo un arco con... Tengo un libro de infinidad, weón. A la mierda, guarda, guarda, guarda. Ya, tú eres arquero, Leoncraft, tú eres arquero. Solo necesito una flecha nomás. Y un yunque, pero te voy a farmear para ser yunque, weón. Pucha, pero no te pearon. Va a ser una flecha nomás. No, te pasa de pendejo. ¿Cómo te consigo flecha, weón? Una flechita nomás, que sea... ¡Huebón! Alguien tiene que subir a matar a un... pollo. Una flecha nomás. Yo tengo que hacer el jumpio. Tengo que afirmar todo el yerro que pueda. Ah, sí, yo voy a intentar conseguir el pollo. Pero tengo que salir de acá. Oh, Anthony, ¿tú dónde estás? Estoy en la menos veinte. Estoy en la veinte. ¿Tú en qué altura estás? Pucha madre, weón. Acabo, me caí, weón. Pero no perdí el libro, no perdí el libro. ¡Ay! Ok, me dispararon. Qué porquería, weón. Voy a salir, weón. Si pierdo el libro, lo acabo. Vale, de última le... ah, no. Mmm, ¿cómo hacemos? Miércoles, acá hay mucho espacio para muchos mods, weón. Estás pendejo. Es de día, es de día. ¿Cuánto hierro tienen? ¿Cuánto hierro tienen para poder hacer el junkio? Tengo uno nomás. Es que ya usé todo. Puedo picar, si quieres, espera. Acá tengo dos. ¿Cuánto hierro será para hacer el junkio? 31, 31. A ver, da el junkio. ¡No, chamare! Lo perdí todo. Esqueleto asqueroso, me quitó el pico. Ya, tengo 11 de hierro. Eh, tengo 22, 22. Cosínalo, cosínalo. Ya, ni bien llegamos, nos juntamos a... Uy, uy, uy. Voy a salir para buscar al pollo. Estás pendejo. Ah, perdí mi hacha, weón. Voy a buscar al pollo, voy a buscar al pollo. Puro oveja de un pollo. Me cagaron mi pico, me quedan 3 minutos. Al menos están full hierro. ¿Alguien necesita los pantalones o ya no? Que no voy a tirarlos. No, 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 yo los necesito, yo los necesito. Vale, vale. No los botes, no los botes el portacus. Nadie se encontró pollo, ¿no? Ah, qué pollo, qué pollo. Con una pluma nomás, ya tú eres el arquero. Sí, sí, sí. Ya tengo, ya tengo la pluma, ya tengo la pluma. Necesito palos, necesito pedernal. Pucha, donde pedernal. Ok. Tengo espada de diamante yo, gente. Cuncha, casi la acabo. A parte de botitas. Botan esto acá, y si encuentro algo, pues ya nos llevamos. Vale, vale, hasta que se quema. No. Ah, nos va a tepear, acuérdate de sacar las cosas rapidísimo. Sí, 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 tenés miedo. Uy, es que he visto un cofre. No, eso va a ser este, no importa. Necesito pegarla. No va a miedo. No sé por dónde ir. Lo puedo perder todo en un segundo. Ah, ¿quieren más hierro, no? ¿Quieren más hierro? No, ya no, ya no. Con el que tenemos el dedo, ya está ya. Sí, acá tengo 11. Tengo que hacer un arco, y tengo que hacer este... Tengo que hacer el yunque. El araña ya no. No, no, ya tengo la flecha, y solamente le falta hacer este... Cumple de arqueroso, no dieron nada. Estoy cocinando, estoy cocinando, estoy cocinando mi hierro. Ya tengo 11 de hierro, Leoncraft. Ya no necesitamos más, creo. Ah, Sumaris y Leoncraft. Muy pedilon también, Leoncraft. Muy pedilon. ¿Tú qué das, Leon? Despide, no despide, no da nada. No quieres ganar. A ver... Dos minutos. Tengo un bloque... Me parece el colmo. Tengo suficiente experiencia. Infinidad, ¿cuánta experiencia pedirá para meterle al arco? Está exagerando. Cinco, creo, ¿no? Sí, no creo que pida más. Por si acaso, ¿cuántas experiencias tienen? Yo tengo cuatro. Yo tengo cinco, loco. Estamos cagados. Yo tengo nueve, yo tengo nueve. Ya, de último lo pone Anthony, pero no creo que pida más tampoco yo. Ah, voy a hacerme la cubeta. Dos minutitos, gente. Ah, no, huevo, no puedo hacerme la cubeta. Necesito esto para Leon. Necesito que me hagas un bloque, nada más. Un bloque. Vale, igual me sobran dos, no más. Ya bueno, si alguien puede, haga este... Pucha, vale. ¡Hagan cubetas para tú! Ahí me va a sobrar, ahí me va a sobrar, ahí me va a sobrar, creo. A ver... Más daño con esta huevada. Me sobran cinco. Para hacerme una cubeta yo, y... Yo creo que te puedo dar, este... Dos. Para que te hagas una. Puta, que hay hierro. Puta, que jodido. Me voy a morir, ya lo vi. ¡Ni cagando! No me dio desde ahí. Cherrenicito esta huevada. Soy estupido. Cuarenta segundos, cuarenta segundos, cuarenta segundos, gente. Cuarenta segundos. No. Que sea lo que tenga que ser. Va, ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo, ya estoy listo. Creo que me da tiempo de cocinar esto. Mmm... Ya tengo todo. No tengo pico, pero... ¡Uff! Va a ser un pico de piedra, no importa. Eh... Los pantalones... Creo que estoy listo, creo que estoy listo. ¿Mesa de crafteo? No tengo mesa de crafteo, ¿verdad? Ah, la verga la cae. Tienen mesa de crafteo y lleven, lleven. Si pueden, lleven mesa de crafteo. Eh... ¡Acabo! Uy, se acabó el tiempo. Ah, ya acabo. El tiempo para equiparse se ha terminado. No tengo escudo, pero lo puedo hacer. Una mesa de crafteo que me den ahorita, lo puedo hacer. Vale, vale, vale. Pónganme ese crafteo. Pónganme ese crafteo. Pónganme ese crafteo. Dame hierro, dame hierro, dame hierro, dame hierro. Toma, toma, toma. Pantalones, 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 gente. Pantalones, toma, 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 toma. ¿Tiene manzana normal? No. No. Ahora. Si necesitan comida, tengo un pincho de pan. Yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito, yo necesito. Tengo uno de diamante, le sirve para... ¡Ah, la mierda! ¿Data les atiene este? Toma, 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 junto para león, una espada, pez. Si tiene para espada es mejor, pero... Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma a Andoli, sin desarco. ¡Fuchas versiones! Ese volvió. ¿La cara? ¡No tomaba, no hace nada! Mano, no tomaba, no hace nada. Es pacífico, pacífico. Foto, foto, foto. Mira... Mira la vibratura. Mira la vibratura. Mira la vibratura con el boss. Es Lork y Adon a Lork y Adon. ¿Alguien tiene para explotar esto? Le metamos en la cara antes de que seamos este... Creo que puede ser, pero... Yo no tengo... ¿Tienes, tienes? Yo creo que tengo, si... Un pedernal nomás, y te doy un... ¿Eso es un pedernal, pedernal, pedernal? Amárralo, amárralo, enciérralo, enciérralo ¡Mully, Mully! ¡Mully! ¡Se le va a abrir! ¡Mully al boss! 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 ¡Muy a mi! ¡Muy a mi! ¿De verdad? Sí, si baja mucha vida. ¡Tengan cuidado, tengan cuidado! ¡Muy la, me mato! ¡Todo que nos borraram! no se va a morir no se va a morir tu de lejos para que crees que te ha molado la huevada yo creo que la flecha le rebota de verdad? no te pasa a depender no rebote buena buena sigue sigue pero esta que le vas a abandoning pon la mano a mi huevon concha 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 que no me de esa huevada porque creo que si me mata que rico foco ya me comio una gap ya me comio una gap tiene mucha vida wey ya la cagamos creo va a pegar uy uy peló todo que es eso? salta del ario por si acaso el circulo esta que caiga una lluvia esta va de lluvia hacia miren arriba que no caiga nada ahi 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 con esto le bajaremos vida? depende de leon ya se metieron mas flechas si no fuera por Anthony digo si fuera por leon que huevon o a mi me oye nooo me barro me barro nooo lo bote pucha mer donde esta? donde esta la voz? huevon es? ese no es lore cayodon le bajamos no lo cayeron lore huevon bajamos? no queda de otra para bajar hay que apuntar el agua para que suba lore huevon es a ver pero es un mago deberia subir solito si o no si huevon tiene mago no es bien estupido como talado cuido 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 estamos en una zona mas chiquita ya cagamos creo no me de no me de pe no me de pe leon se pone delante pe respete pe leon me quiere pegar a mi huevon no 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 retirada 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 la saque de la agua la saque de un cunt uy no me no me muero si me muero si me muero se pega bien ah al final ni el escudo siria para protejarse con esto ala condenado ala malo me subió a mi el no puede subir ni un huevon ay 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 no suena humi gran sour es agua se camufla ayuuu tudo tenemos que saber Amiguito Trágete agua Tú también quieres agua, está arriba Voy a subir, voy a subir, mientras que se sube va Pégale, pégale, pégale Que no decaiga Te imaginas que esta es su primera fase Si, es su primera fase y ya cagamos Si no es así todo el rato Este ataque nos cuesta Uy, se fugió, se fugió No pega nada Déjale, pégale Su animación, pégale, pégale Y respeta ya Que es esa, que es esa, que es eso Se cree que me va a matar, vi un huevón Oye, creo que puse el área Creo que puse el área Víjame, víjame, víjame A la mierda A la mierda La lluvia, es la lluvia de arriba Corre, corre, corre Yo me quedé debajo de él Porque es que no me va a hacer daño Ok, vamos, vamos, vamos Ah, pero es de chila, o sea, si no le pegamos ni nos vamos Que se me Es buena gente, es buena gente, es buena gente Jajaja Buena gente, no, que lo veníamos a joder, nomás Cuidado con su poder poderoso, cuidado Ay, parece que le rebota la flecha Ay, parece que le rebota la flecha De repente solo es en la cara O a mi nomás es que me da Uy, uy, me muero Me muero, me muero, me muero Uy, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Con lo, duro, estoy quitando más Chepibola, chepibola Uy, ácido, 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 ácido Con esto me muero, con esto me muero, con esto me muero Con el ejes del área, el ejes del área Ahí está ácido Yo estoy en un techo, así que no me va a caer a mi nada No, igual te cae, igual te cae, igual te cae ¿De verdad? Si, si, yo estaba en un techo, igual me caía Porque es un área que te sigue Ahí está, chévere, chévere Ikerot A la mierda Me muero Me muero Un cagal, ¿no te mato? No, 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 pero si no me salió, me moría Pero yo tengo que ir a por agua, no hay agua por acá, ¿no? No, weón Pero no me agarres agua Si tienes otra agua, hacemos infinita O sea, si antes, si León tiene otra agua, hacemos infinita No, ya lo agarrás Me largo, me largo Tiene más hierro y botellas, podemos ser infinitas Yo tengo cubetas, pero... Tengo una mierda, mamá Lo madre Lo madre Dejo tus corazones Se los lleva donde León, pe Jajaja Pimpompi Pimpompi, moya, para ti, para mí Pase, toma, toma Se molestó, se molestó Corre, corre, se molestó No, juegues camotito, no juegues camotito conmigo Pimpompi Mira eso, macho Ahí de nuevo, de nuevo Pase, pase, pase ¡Uy! Me va, espera, espera, espera Me mames Lo puso en cámara lenta Ahorita a mi me puso en cámara lenta Bueno, llueve, llueve, llueve Ay lluvia Esquivelito 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 No Le alejé lo suficiente ¡Ah! Ya que lo focuse a ustedes Voy a espaldearlo como hombre Por la espalda Por la espalda Menos mal que no tiene fase Uy, no voy a empacarle Si tiene fase creo ¿Qué haces? ¿Qué es eso? ¿Arriba? No, está acá, está acá Tengo que quitarle su primera fase Su primera fase también le quita ¡Pegale! 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 ¡Cómo metete león! ¡No puedo curarme bien! ¡No! ¡No! ¡Me me mató! Me mató de 1 Un logró, broma, quita el más a Y ahora? Si muero ya no revivo No 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 por eso Voy a arrasar a algo de león Agarra 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 Me mató Jesucristo Ah no creo que eran 30 segundos Creo que eran 30 segundos de cooldown Me lo quitaron, me volvieron fantasma No me acuerdo si se era Kung-la-O o que no podría No vale, no se decide Agua, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Corre huevón Son 26 dice Ah, vale, vale, vale ¿No me diste el arco en la espada de diamante o sí? Ah, sí, toma, toma Ahí está ¿Qué le dicen en toda la batalla? En hierro, es media hora huevo ¡Sácame el Focusea, gente! Tranquilo, 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 soy yo acá ¡Dame pan! ¡Dame pan! ¡Puncho, mi mono! ¡Dame pan! ¡Dame pan! ¡Dame pan, león! ¡Dame pan, león! ¡Dame pan! ¡Daja la armadura, deja la armadura! ¡Ya, león! ¡Ya se mueve! ¡Tiene poca vida, león! ¡Es todo tuyo! ¡Hala madre, león! ¡Tú kill! ¡Tú kill! ¡Tú kill! ¡Ah, su madre! ¡Másate! ¡Pasa mi pantalón, bebé! ¡Y mi espada! ¡Y me atraso y mi espada! ¡Ah, me quedé sin flecha! ¡Pasa mi flecha! ¡Creo que te la tiré! ¡Toma, toma! ¡Bota, bota! ¿No tienes botas? ¿No tienes botas? ¡Tiene cuanta años! ¡Gir, ya! ¡Mi kill, carajo! ¡Mi kill! ¡Ay, que se lo llevo a ganar! ¡Ay, que se lo llevo a ganar! ¡Dame,ame,ame! ¡Mi kill, mi kill! ¡Bulling, bullying! ¡Bulling! ¡No me peguen a mí, huevones! ¡Ni kill, ni kill, ni kill, ni kill! ¡Acha! ¡No dice quién lo mató! ¡Ni kill, ni kill, ni kill! ¡Ahora peguen pvp con Antonio, con el graf, ¡es el lado! ¡Ay, no puedo comer querido! ¡No dio nada! ¡Narrador! ¡Que bador te hiciera este! ¡Ya! ¡Antoni, toni, un pvp! ¡Un pvp! ¡Un pvp! ¡Buena batalla! ¡Buena batalla! ¡Buena batalla! Ya, espera, vamos a poner mi bota A ver, falta la segunda fase Sin gacha, sin gacha, o como gacha, porque no tengo gacha Sin gacha, sin gacha What the fuck? Me estoy cubriendo con la espada Ah, asusté Espera, voy a comer pausa, pausa A ver, ahora viene su segunda fase Ahora viene su segunda fase Oh, el lobo Dame, dame cosas A ver, el lobo dice, toma, toma No los escucho No la tengo, no la pude agarrar Segunda fase Siguiente, no los escucho Otro voz, no, no, porque vamos a morir No, otro voz Ya no, ya vamos a morir Para la siguiente, para la siguiente que tengamos armado Igualmente, este, cuando sea segunda fase Avísanos, capaz te pedimos más tiempo Para la siguiente Más cago Pero apareces, no, o no Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Para las deportes Esa canción, Pe ¿Esta es esa peba? Esa canción, Pe también supong 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 para que el león se motive el león no tenía escudo no tenía que despedir el vídeo me parece un buen vídeo yo lo subí para mi canal antony plus gente para la generación z es un canal para la nueva generación de los chavos antony plus chavales me retiro espero que les haya gustado el hecho algunos habrá quedado ciego por toda la psicodelia del voz final y de hecho parecía a gogo sobre él y la batalla final de los otros y demasiados efectos reclamación voy a dejar un reto de un millón de la y no para el siguiente o con el siguiente a ver si no nunca más hubo vídeo me retiro entonces para hacer el escudo de león de escudo y cuando los dos el gobierno de pedirse también no lo dejan de pedirse al voz pero ya no se puede pepear ya metelo vos vos no vemos vos es para pasarse don vos don vos y y chavales y y y y